bienvenidos a este último módulo del curso de ingeniería de menú y en este módulo vamos a analizar los resultados que arrojaron nuestra nuestro anterior estudio dentro de la ingeniería de menú vamos a estudiarlo y vamos a compararlo dentro de la plantilla bsg o la matriz del boston consulting group aquí podemos encontrar que tenemos ocho productos y que cuatro de estos productos tienen tanto una alta rentabilidad como una alta popularidad qué significa esto que son platos estrella por lo que simplemente lo tomaremos como platos que debemos tratar de maximizar los resultados que ellos tienen debemos cuidarlos y debemos buscar el aumento de las ventas de estos aquí entonces tendremos hamburguesa 3 hamburguesa 5 y hamburguesa 7 y 8 de una manera sencilla aparte de esto tenemos cuatro platos en el que como podemos ver aquí tenemos una baja rentabilidad pero una alta popularidad en el caso del estudio que estamos realizando esto que infieren esto que nos dice que estos platos se clasificarían como platos caballos lo que significa que debemos realizar diferentes estrategias para mantener su popularidad y para aumentar el rendimiento que estos tienen dentro de las utilidades esto cómo se hace con ellas interfieren en todo lo relacionado con las recetas con los ingredientes con los inventarios proveedores este tipo de cosas nos ayudan a tratar de maximizar esa rentabilidad que nos dan estos platillos aquí simplemente realizamos el registro este registro se hace con que en fin con el la con el fin de mantener un control respecto a nuestros resultados esto para que sea más fácil el estudio que nosotros estamos realizando listo básicamente eso es lo que nos muestra este este formato aquí tenemos cuatro platos que debemos maximizar sus resultados que son populares en el mercado y representan una alta rentabilidad dentro de la utilidad de cada producto y aquí tenemos platos que tienen una alta popularidad dentro del mercado pero que representan una baja rentabilidad lo que vemos aquí es buscar estrategias para aumentar esa rentabilidad para que nos dejen más utilidades y más rendimiento el producto final por qué porque si el mercado como lo explicamos anteriormente si el mercado llega a cambiar si hay cosas en el mercado ya que no corresponden simplemente al restaurante o a factores externos eso puede afectar en un largo plazo nuestro menú básicamente es esto ahora qué es lo que vamos a ver acá que por ejemplo si nosotros cambiáramos acá las unidades que vendimos de la hamburguesa número 3 que en este caso nos representa un plato estrella si cambiamos las unidades por ejemplo aquí a 325 qué pasaría que aquí la rentabilidad es sigue estando por encima del promedio del margen de contribución ahí no hay ningún problema pero la popularidad se encuentra por debajo del índice de popularidad qué significa esto que esto pasaría a ser una rentabilidad alta pero una popularidad baja lo que aquí tendríamos como un plato rompecabezas qué es lo que hacemos con este tipo de platos lo que hacemos es buscar las estrategias buscar las estrategias buscar las estrategias que nos permitan aumentar la participación que tienen dentro del mercado aumentar esa popularidad que nosotros buscamos básicamente lo que aquí queremos es lo contrario a lo que queremos acá mientras que aquí tenemos una alta popularidad y lo que buscamos es maximizar rendimiento aquí tenemos una alta rentabilidad y lo que buscamos es maximizar participación esas son las diferencias entre las distintas tipos de platos si tuviéramos un plato perro esos son platos que se recomienda retirar del menú que tienen muy poca rotación que simplemente no están contribuyendo lo suficiente y que deberían cambiarse sinceramente deberían cambiarse eso es todo por este módulo espero que hayan entendido espero que les haya servido espero que lo apliquen en sus respectivos negocios